¿Y cómo piensas llamarme? Renovarse o morir. Es una de las frases que el actor leonés, Fabián Robles, utiliza mucho para aplicarlo a sus personajes y próximos proyectos. Como villano, Fabián ha sabido matizar cada uno de los personajes que le propone. Con su actual personaje, explora el nuevo modo en que su malo se adapta a las consecuencias y a las situaciones cotidianas. Ahora, como el de villano, es más humano. ¿Qué no te acuerdas de mí? ¡Mírame bien! ¿No te acuerdas de mi desgraciada? ¿Qué quieres? Puedes decir lo que quieras. Voy a negarlo todo. Tal vez, tal vez. Pero Fidel ya sabrá cómo sacarte la verdad. Yo te propongo no decirle nada a él. Si tú no le dices nada a nadie. Soy tu esposa, Federico, no tu esclava. Adiós. Que no sigas. Señoritas. Bienvenidas. Este es el salón de los tesoros. Si se han dado cuenta, esta es la colección más grande de automóviles de todo el país. No es hermosa. Veanla. Observen la colección. Aprecien la belleza. Vean. Háganlo. Con información de Juanita Crespo, para am.com.mx, Dani Béjar.